¿Ha llegado hace mucho? Llevo una hora llamándole. Tranquilícese, yo me encargo. Hola, bienvenidos al canal de Por el Clique, retransmite señor Tijuana. Y aquí estamos con la continuación de Blackshad Under the Skin. Aquí tenemos a John Blackshad, que estamos en el despacho de Sonia Dan, la actual propietaria del club de boxeo después del fallecimiento de su padre por presunto suicidio, seguro, asesinato. ¿Había acabado de revisar todo el papeleo? Ojalá. Disfrutará ordenándolo de nuevo. Vamos a ver si encontramos algo relevante. ¿Os recordáis que en el episodio anterior habíamos estado en la partida de póker con Cassie? Que se había cargado de un escopetazo a Quincy, a Porxineta. ¿Qué hace? ¿Le gustan las sardinas? ¿Eh? ¿Le gustan las sardinas? Olor a sardinas, el ladrón. Un baño de papel con olor a sardinas en el despacho del gimnasio. Vale. Vamos a encontrar unas deducciones, ¿en serio? ¿Con esa pista? O sea, como no sea weekly, no me imagino quién puede ser. Vamos a ver. A ver qué tal el dinero. No es que lo dudase, pero queda claro que no venían a por dinero. No parece que al ladrón le interese la burocracia. ¿Se han llevado algo de ahí? No. Aunque... Vamos a preguntar si recuperó la pistola. Cuando entró a por su bolso en la habitación del hospital, ¿recuperó la pistola? Sí. ¿No está? La volví a meter ahí. No quiero repetir aquello. Pues la pistola ha desaparecido. Vamos a querer ver a Sonia. Lástima. Se la han llevado. Pistola ha desaparecido. Suena necesito confianza. Bueno, no sabemos si hemos hecho bien o no. Pero lo que dimos un primer abrazo, vamos a continuar por el confort. Tenemos una vía pisada que a lo mejor coincide con la de... Un contrato recién firmado. La pintura. Huella en el despacho de Dan. Esto le permitirá nuevas deducciones. A ver. Le doy a la gimnasia y firma un documento con el pie. Bueno, firmó. Correcto. Esto nos permite relacionar pistas con... Hola, Sonia. Gracias por dejarme fosar. Que posee Femfad Fatal, eh. Y tenemos aquí fuera más cosas. Tenemos aquí un bolso. Pues no sabemos, la verdad. ¿Queréis que hablar algo arriba? No parece que podamos avanzar hacia la azotea. Así que entiendo que pod... Pues sí, ¿qué hay aquí? Esto es de Tera Tejana y las escaleras que van a la azotea del gimnasio. Tera Tejana, un clavo. Parece como si Mary Pornil viese algo, salía corriendo y subiese acelerada hacia la azotea perseguida por alguien. Las paredes corredidas permiten resolver nuevas deducciones y vamos a hacer justamente eso. Vamos a resolver un poquito antes de continuar y avanzada azotea. Vamos a... ¿De quién son las huellas de la pintura del gimnasio? Y vamos a ver... El ladrón firmó un documento con el pie. Y algo más. Las horas de Yale no coinciden con las huellas del gimnasio. No, no es esto. Eh... Los pies de O'Leri sobran a mesa, signo de dominación. Bueno, puede ser los pies de O'Leri, así que vamos a decir los pies de O'Leri. ¿De quiénes son las huellas de pintura en el gimnasio? Vale, muy bien, pero esto nos... Podemos seguir teniendo deducciones, ¿no? Que sí. Vamos a ello. Black Sabbath, piensa. Pensemos. Deduzcamos. Vale. Las huellas de O'Leri no coinciden con las huellas del gimnasio. Vamos a hacer esto con... Tal vez las huellas de O'Leri no coinciden con las huellas del gimnasio, ¿no? Bueno, tal vez el A'Leri no coinciden con las huellas del gimnasio firmó un documento con pie. No. Vamos a decir que las huellas de O'Leri no coinciden con las huellas del gimnasio. Y vamos a ver si son las de O'Leri las que coinciden con el documento. Tampoco. Aquí son las huellas. El adoro firmó un documento con tu en pie. Correcto, hay falta una. Que es... Vamos a decir que... O'Leri está hace poco en el piso de ello. Las huellas de O'Leri no coinciden con las huellas del gimnasio. Tampoco. Las huellas de Yale. De repente cuando toco el pie. No. Vale, a lo mejor es que nos falta un dato. Bueno, vamos a decir que las huellas de O'Leri no coinciden con las huellas del gimnasio. Y las huellas de Yale no coinciden con las huellas del gimnasio. ¿De quiénes son las pinturas? A lo mejor es algo tan simple como decir, bueno, es que esto no coinciden. No. ¿Alguien tiró un pote de pintura? No Eh Si faltando una Que como no sea ¿Que alguien tiró un pote de pintura al contedor? Tampoco Vale Vamos a decir que Helen Moore usa una pote de pintura amorosa Y O'Leary guarda en un cajón de fotos románticas con Helen Moore Que esto va a estar rezando seguro Vale, al menos no quita Parece claro que la pote de pintura que usa Helen Moore Es un regalo de O'Leary Vale, Helen Moore y Desmond O'Leary siguen nombrados en teoría Y podemos deducir más cosas que gracias a esto Nada más a pensar Pensemos Helen Moore y Desmond O'Leary siguen enamorados Helen Moore dice que detesta a O'Leary Por lo tanto, Helen Moore miente ¿Por qué dice que le detesta si siguen enamorados? ¿Qué oculta? Y nos queda una deducción que aún no tenemos Que es la de la foto de pintura Que es el tipo que se ha hecho de pasar Por el médico de Yale En teoría podemos deducir algo con lo que tenemos Pero ¿qué es? Es decir, ¿alguien ha firmado? A lo mejor lo he instalado con Converto Vale, tenemos esta Pues esta hemos hecho Tenía un solo cuidado de pintura de gimnasio Vale Y nos queda una que no es O'Leary No es Las suelas O sea, estas dos no están relacionadas Si estas dos no están relacionadas La tercera no está Vale Pues vamos a ver Si alguna de las dos están relacionadas Si no, es que no podemos relacionarlas Bueno, pues de momento creo que no podemos reaccionar Esas dos O si podemos no sé exactamente Como hacerlo En fin No nos voy a retrasar más Haciendo opciones que nos llegan a una parte Vamos a intentar subir A la azotea A ver si está allí Mary Parnell A ver si hay alguien más Estoy a pinta de que ahora vendrá Algún tipo de Evento Ostras Mary Parnell consagre en el suelo Y parece que han pegado Una cuchillada Por la espalda Madre mía La pregunta es ¿Podríamos haber evitado esto de alguna forma? Podríamos haber hecho alguna deducción Que no hubiésemos conseguido saber Podría ser una herida de cuchillo El asesino se ensañó Podría ser perfectamente Sonia ¿Qué estoy diciendo? Le recomiendo que siga trabajando en el gimnasio Puede que los primeros días sea doloroso Pero el tiempo todo lo cura ¿Por qué me harías caso? Nosotros le aconsejamos que Que continuara Y debido a nuestro consejo Pues ha fallecido Encontramos Que lleva en la mano Una foto de Estimada Sonia Hay cosas sobre su padre Creo que debería contarle Es más Sé que él querría que esas contas Entre ellas Que es usted copropietaria De un piso en Manhattan No sé por qué el audio Ha dejado de escucharse Por favor Llámeme Atentamente Mary Parnell Tenemos algo más Que no sé Vale En teoría Bobby Young No puede ser Porque está En el hospital Sonia de Dan Podría ser Aunque no debería No, no debería Acaba de llegar Sonia Chica lista Bien Tienen las llaves Si el asesino No encontró aquí Lo que buscaba Quizá también Vaya allí Tal vez Ya haya estado Hombre Diría que Para que se lo toman muy De forma muy Muy trivial Esta muerte Pero vamos Después de De haber presenciado Tantas Tantas muertes Últimamente No me extraña Es como Bueno Y nada más Por una vez Tenía las llaves Del piso Así que No tendría Que usar Mis ganzúas Ni Hay Tenemos un pestillo Echado por dentro Un cerrojo La pregunta es Cómo está echado Por dentro Si Sonia no está en casa Bueno Si el padre no está en casa Es una gran pregunta ¿No? Es decir Cómo está el cerrojo echado Si no hay nadie en casa La cerradura No parece forzada Así que Va a haber alguien En el piso Laxa Preparado para Defenderte Vamos a ver Black Fantasy Little Ham Fletcher Lanzapel Records Vaya Me encanta Su música Vale Este también hace referencia A uno de los cómics De Laxa El arte del boxeo Vamos a decir Que Arte sin duda Hay más de arte En el baile De un boxeador Que en ciertos Cuadros modernos Toca discos Y ponemos El Black Fantasy De Little Ham O Little Ham De Black Fantasy Y poner musiquita Vale Algo por el techo Parece que nos puede Pasar por aquí Vamos a ver Los libros que hay El libro azul Butterfly Geometría Ocultismo Me parece que hay Un cojín rajado Encima de El Soza Hay un libro Encima de mesa Que pone Vida de Harry Bradway El padre del béisbol Bartolomeo Finn Y un cromo al lado La gracia de Harry Bradway El padre del béisbol En casa de Dan Osea que a Dan Le gustaba el béisbol En teoría O a alguien que visitó Le gustaba el béisbol Y por eso Podemos conseguir Otra nueva pista Bueno Encontramos un nuevo cromo Ya sabéis que nos hemos dejado Con los cromos Parece que Dan Ya había empezado A mudarse Y vemos otra caja Donde encontramos Una antigua foto De Dan Zorb Y lo que aparece De ejército Me suenan De algo Uno puede ser Perfectamente El lagarto El que encontramos Que se hizo pasar Por doctor Algo que nos dejamos Por aquí No aparece Tenemos un saxofón Delante de Parece increíble Que sus puños De boxeador Pudiesen tocar Algo así Aunque capacidad De soplo No le faltaría Ciertamente Otro cromo Tiene un cartel De una película De El león tranquilo Vale Vamos a decir Cinéfilo De Me quiere sonar Que Dan Era bastante cinéfilo Aunque Yo que sé Y vemos Que el tío Es alguien Protagonista El O sea Que puede Que el que esté Pacho Sea O sea Que la casa Sea el tío De Sonia A ver Ya hemos visto A ver Si podemos Ver el cojín Que está Rajado Si no me equivoco Pero parece Que no sea Anciosa Para ello ¿Por qué Black Sabbath? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ver Lo que yo quiero mirar? Vamos a intentar Ir a la cocina Tenemos un dormitorio Que hay con un chalico Encontramos Un contrato de venta De inmueble Claro Ahora entiendo Cómo compró Dan El piso que iba a compartir Con Mary Y en dos semanas Debe dejar el piso vacío Para los nuevos propietarios ¿Lo sabrá Sonia? Dan se va a mudar Con Mary Para Se va a mudar Y por eso se está Yendo al piso En el frigorífico A ver que hay Sardinas De hecho No abrimos Un frigorífico Bandejitas de avión Para ver la tele Sin haber cocinado antes ¿Quién iba a imaginar Que acabaríamos comiendo así? Dan murió hace cuatro días Y esa lechuga Aún aguanta No se puede Coger el cromo Vamos aquí Vale Pues vamos a hacer El cromo Por favor Ya tenemos El cromo Edwin Hotsman Y tenemos Una caja No Una lata De sardinas Abierta Aquí Sardinas Llevará unas pocas horas Abierta Otro cromo Antes de pasar al dormitorio Vamos a deducir Porque creo que nos va a hacer falta Para cuando Tengamos Los Que espero que sean Quick Tag Events Vale Una lata de sardinas Abierta hace poco Y vamos a decir que Un pañuelo de papel Con olor de sardinas En el despacho del gimnasio Correcto Parece claro Que el ladrón Pasó por aquí Y después Por el gimnasio Lo que probablemente Signifique Que no encontró Lo que buscaba aquí Vale Puede que el Que el que pasó por aquí No está en el piso Pero entonces Se le iría por la ventana Por las escaleras de incendio Por algo parecido No encontró Que buscaba En el piso de A Vale Vamos a seguir reduciendo Lo mismo de siempre ¿Qué es lo que nos falta Producción? A ver Esto y cuando yo Tenía los míos Hinchados Por algún golpe Correcto Era esto Todo el tiempo ¿Qué a parecer? Dan golpeó El bote de pintura ¿Pero por qué? Es algo que me parecía tan Se suponía Que era un tipo pacífico Tampoco 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 de relevancia Que es que nunca En todos los Momentos anteriores Dale Pico un pintazo A la de pintura No le di relevancia Esto No nos Informa de nada Bueno Pues vale Vamos a ir Al dormitorio Donde probablemente Encontremos Nueva información O nueva gente Dormitorio principal Cama de matrimonio Tenemos una foto En el suelo Que no sé si Se puede ver Sí ¿Seguías viéndola Cada día Al levantarte? ¿Tras tantos años? ¿Con un nuevo amor? Quizá no es necesario Olvidar Quizá el dolor Se transforme En Qué sé yo Abrimos el cajón De la mesita de noche Y tenemos Un cuaderno Una agenda Mi querida Mary Te he traído A esta azotea El lugar En el que Mi querida Mary Te he traído A esta azotea Donde nació Nuestro amor Parece que estaba Ensayando Frases que decirle A Mary Para desgracarse Mi querida Mary Detrás de esta azotea Donde nació el amor Que por ti siento Para ofrecerte este anillo Y De verdad Debería estar Demasiado privado Supongo que la voz de Dan Aunque realmente No hemos llegado a escuchar Ni una voz de Dan Y tenemos Frente al lado de la cama Frente al lado del cafeciero Un dibujo Que pone para el mejor Papá en el día del padre Sonia De cuando Sonia era pequeña Y Tenemos otro bromo Y el armario tenemos Vale Otro armario vacío Absolutamente No nos ha saltado Nadie encima Algo más que ver Elaine Creo que Jake Dijo que la esposa De Dan Se llamaba así Tenemos un cuadro En el piso De Dan Hay un cuadro De un árbol Pintado por su mujer Vale Tenemos la ventana Que está rota Y por ahí ¿Se colaría por aquí? Vale, claro Estaba cerrada por fuera Pero entraría el Que existo la casa Por la ventana Eso tiene más sentido Entonces no hay Nadie necesariamente En el piso Otro Y tenemos un Porque hay un Un lugar vacío De haber estado Un cuadro No sé si eso es relevante O no Entramos en el baño ¿Qué tenemos en el baño? Podía Dan Permitirse un lujo así O solo quería Impresionar a Mary Y tenemos A ver George F. Loftlas La masculinidad Empieza en el trabajo Vale Algo bastante proveedor Para un Luchador de boxeo Aquí hago el suelo Un cesto Tirado No parece que haya ¿Qué hay ahí abajo? No No parece que haya más En el baño Vamos a irnos A la otra habitación Que tenemos enfrente Gracias Gracias Vamos a la habitación Contigua Con una casita De música Con una velarina Puede que esta sea La primera razón Por la que Sonia Ha acabado estudiando En la carrera De negocio Esta es la habitación De pequeña De Sonia Y hay una daco Con cuentas Que probablemente Pues eso Ha inducido A acabar Siendo ¿Qué pinta esto aquí? Hay un guante De boxeo Un guante De De cacha De De Por más que Si te busco No avanzo nada Tengo que hablar Con Sonia O Quizá también Con su tío Tim Sí, con el tío Tim Parece más apropiado hablar Antes que con Sonia ¿Ya está? Me trae ¿Qué sé yo? Eh, vamos a decir buenos recuerdos Buenos recuerdos Optimista ¿Eh? Es como recordar El último día de verano Las escenas son alegres Los paisajes Ricos La luz Por el contrario Es mortecina Presagia Mal tiempo Eh, conozco esa sensación Conozco esa sensación Lo daba por hecho Se le ve en la mirada Nos conocimos Durante la instrucción Nos llamaban Los cinco olímpicos Todos nos dedicábamos Profesionalmente Al deporte Vale, pues vamos a ir Uno por uno ¿Dan ya boxeaba? Sí Incluso había ido A verle pelear Sin conocerle aún En el ring Era como en la vida Jamás se pavoneaba Dejaba que el rival Tomase la iniciativa Esquivaba los golpes Por milímetros Si no le mirabas A los pies Pensarías Que no se había movido Y qué juego de pies Era pura danza Casi podías oír la música La canción seguía Hasta que el rival Se cansaba Y entonces Redobla de tambores Y victoria De Dan Porcao ¿Qué me dice de usted? Bueno Yo acababa de fichar Por los milestones Y ni siquiera había debutado Pero Se me suponía Un gran futuro Eh, ¿y tú un gran futuro? Y lo tuvo El policía del hospital Parecía bien feliz Con su autógrafo De Tim Brazo de Hierro Zarp ¿Quién iba a imaginar Que acabaría siendo Tim Piernas de Hierro Zarp? ¿Cómo sucedió? Luché contra los nazis Durante dos años Ahí arriba En los cielos de Europa Y jamás pasé Por enfermería Tres años después Crucé un paso De peatones Sin mirar Y aquí me tiene Puede que Tim El tío de De Sonia Esté mintiendo Y realmente pueda caminar Y todo eso Es una estrategia Es una estrategia Es una estrategia Puede ser Pero en principio Descartaría El del asesinato De Sonia Adam O sea Descartaría perdón De Mary Parnell Porque tendría que haber subido Corriendo las escaleras A gatas Tres de ella Así que Vamos a descartarle ¿Y ese de la derecha? Angus Mitchell Nuestro médico Y el de los New York Warriors Fue el propio Spano Quien pidió Que lo asignasen A nuestro escuadrón Vale Mitchell Spano Y Spano Amigos Ahora que me fijo Ese es Craig Spano ¿Verdad? El de los anuncios De Morley's Sí Nuestro capitán Era el mayor La estrella De los New York Warriors Era huérfano Pero amaba tanto El deporte Que decía Que su verdadera familia Era el béisbol Fue él Quien pidió Que asignasen A Mitchell A nuestro escuadrón Que Spano Era huérfano Y consideraba Que su única familia Era el béisbol ¿Quién es el de la izquierda? Ah Víctor Zukowski El atleta Le sonarán sus medallas ¿Qué fue de ellos? Zukowski Murió en el mismo combate En el que hirieron A Joe Dan A Dan Lo licenciaron Con honores Volvió a casa Dejó de boxear Montó el gimnasio Mitchell fue destinado A un hospital De campaña Spano Y yo Continuamos En la misma unidad Pero ya nada Fue lo mismo ¿Entiende ahora Lo del último día De verano? Pues sí La verdad es que ahora Tiene mucho tiempo Y tras la guerra En fin ¿A quién le importa? A mí ¿Qué fue de Spano? ¿Qué fue de Mitchell? Vamos a preguntar ¿Qué fue de Spano? ¿Qué fue de Spano? Bueno, ya habrá visto los carteles Brilló como nunca Tras mi retirada forzada Le conseguí varios contratos publicitarios Así fue Como fundé esta agencia Pero luego No sé qué le pasó Se volvió huraño Perdió fondo Y poco a poco Hasta el contacto Con la realidad Se retiró De la vida pública Rompió nuestra relación Nuestra amistad No sé de él Desde hace Tres años Y no será Porque no lo he buscado Y tras la guerra ¿Qué fue de Mitchell? Mitchell No lo sé Perdimos todo contacto Y... Ojalá le vaya bien ¿Cree que Spano puede estar relacionado Con la muerte de Dan? ¿Spano? No Imposible Él y Dan siempre Aunque Spano cambió tanto que... Yo qué sé Creo haber visto a Mitchell Hace poco Pero no sé dónde ¿Qué dice? Por favor Haga memoria Me encantaría Volver a saber de él Si nos equivocamos sería... Permítame duplicar su minuta Debe usted encontrar al asesino Quizá Dan sí mantuvo el contacto con Mitchell O con Spano O quizá con ambos Aunque nunca me dijo nada ¿Tal vez a Sonia? No lo creo Aunque no es la única pregunta que tengo para ella ¿Puedo? Vale ¿Se puede llamarla por teléfono? Pero en principio Vamos a dejarlo por aquí Así que si más se despide Señor Tijuana Para el primer clic Espero veros en el siguiente episodio Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!